¿Ritchie? Sí, ¿A Mike? Aquí ¿De quién es esta mano? Mía, ¿eres tú, Ben? Sí Bien, pase lo que pase, sujétense No es tan fuerte como creímos, nos habría matado ¡Hay que resistir! ¿Bill? ¿Bill? ¿Choji? No, Bill Este no es Georgie No rompas el círculo Beverly Beverly, ¿qué estás haciendo aquí con esos muchachos? Vete a casa ¿Papá? ¡Papá, estoy! Despierta, Beverly No es tu papá Ahí no hay nada Dije Dije Que ahí No hay nada Por mi honor juro hacerlo mejor para cumplir con mi deber con Dios y con mi patria Por mi honor juro hacerlo mejor para cumplir con mi deber con Dios y con mi patria Por mi honor juro hacerlo mejor para cumplir con mi deber con Dios y con mi patria Por mi honor juro hacerlo mejor para cumplir con mi deber con Dios y con mi patria ¿Stan? ¿Stan, Lee, amigo? Pero... ¡Resiste! ¡Eso es! ¡Suéltate! ¡Siente miedo! ¡Beverly, ahora! ¡Todos tienen mejor sabor cuando sienten miedo! ¡Beverly, mátalo! ¡Matarme! ¡A mí! Eres invaluable, Beverly. ¡Yo! ¡Yo soy eterno, niña! ¡Soy el devorador de mundos! ¡Y de pequeños! ¡Y tú! ¡Tú eres el siguiente! ¡Esto es ácido, maldito asesino! ¡Ay, Dios mío! ¡Mátalo! 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 ¿Está muerto? ¡No lo creo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que asegurarnos! ¡Yo creo que ya murió! ¡Mátalo! 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 Júrenme Júrenme que si no está muerto todos volverán Lo juro Lo juro Sí, lo juro 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 Gracias.